El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha reunido en Ponferrada con los titulares del ramo de Galicia y Asturias y con los presidentes de los puertos portugueses del Ixos y Aveiro. Sobre la mesa, fomentar una estrategia conjunta en el transporte de mercancías y logística en el corredor atlántico. Se ha aprobado un documento con 72 actuaciones que promociona e impulsa este eje en el marco de la Red Europea de Transporte. El masterplan es un documento muy importante de estrategia en el que va a definir cuáles son los enclaves logísticos de transportes, las redes y los servicios más importantes que consideran las regiones, las comunidades autónomas y los países que están en esta macro región que van a tener que impulsarse a todos niveles. A nivel de nuestras comunidades autónomas, donde tienen que centrarse las inversiones, a nivel del Estado, donde tendría el gobierno y tendremos que pedir que centra las inversiones y a nivel de recabar ayudas europeas. Este masterplan pretende favorecer la competitividad de las empresas y las acciones de comercio exterior. Según ha señalado el consejero, este documento supone además una sola voz ante la Unión Europea a la hora de reclamar financiación para proyectos de interés para Castilla y León. El corredor atlántico tiene una importancia decisiva para la comunidad, ya que el 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y el resto de Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica. Gracias por ver el video.